Para conocer dicha problemática, el noticiero del Senado recorrió los ocho puntos críticos en el corredor vial. Yair Espitia está en uno de los tramos que tiene paralizada la carretera al llano. Adelante, Yair. Marcela, Carol, buenas noches. Este es el kilómetro 58 de la vía que conduce Bogotá-Villavicencio, uno de los tres sectores que tiene bloqueada la vía al llano. Sectores como el agropecuario, el de turismo, servicios y el de transportes serían los afectados tras el cierre de esta vía. Se calculan pérdidas en más de 50 mil millones de pesos. Despejada, sin movimiento significativo, casi que sin vida, está la vía al llano. 86 kilómetros inoperantes por la caída de tierra y piedra sobre el asfalto. Pues hermano, esto está complicado, ya llevamos un mes así y pues imagínese usted. Peajes sin movimiento y negocios cerrados, no hay vehículo que pase ni clientela por atender. En este momento se han vendido solamente tres desayunos y tres calditos. Pérdida total de lo que es producción. Una vía que desde la salida de Bogotá se convirtió en parqueadero de camiones de carga. No nos podemos ir por otro lado porque los dueños de la carga no permiten eso, ni tampoco suben el flete ni nada. No se justifica dar uno la vuelta y devolverse uno hasta Bogotá otra vez y dar esa vuelta por el mismo precio que le pagan aquí a uno. De día y de noche, arriesgados operadores de maquinaria pesada trabajan para habilitar esta carretera que conecta al centro del país con la otra Colombia y que no solo representa la operatividad del pavimento, sino la economía y bienestar de toda una región. Algunas de las soluciones propuestas para mitigar los efectos del cierre de la vía es en efecto la ejecución de obras y definir los responsables de estas, la entrada en operación de aerolíneas de bajo costo y el no cobro de los peajes. Desde el kilómetro 58 de la vía al Llano, Yair Espitia, NS Noticias.